¿Qué tal amigos de TAP Deportes? Soy Andrés Auger y bienvenidos a su cafecito deportivo. Este cafecito viene cargado de alivio para algunos, controversia para otros y una usual dosis de alegría y decepción para los ganadores y perdedores del día. Empezamos con el fútbol. El día de ayer los hinchas del Barcelona celebraron, ya que su superestrella y reciente campeón de la Copa América con Argentina, Lionel Messi, según reportes, acaba de renovar su contrato con el club catalán y ha aceptado una reducción en su salario bastante significativa, alrededor de 300 mil euros por semana menos. ¿Ustedes qué opinan de la decisión de Messi de quedarse y posible o probablemente retirarse de su club de toda la vida? Y quedándonos en España, el rival de toda la vida del Barcelona, el Real Madrid, se ha envuelto en controversia. Se acaban de filtrar audios de su presidente Florentino Pérez hablando bastante despectivamente de algunos de los emblemas del club merengue a través de los años. Entre ellos ha criticado a los técnicos Vicente del Bosque y José Mourinho y a los jugadores Raúl, Iker Casillas y Cristiano Ronaldo. Entre estos audios de su presidente, el bajo rendimiento del equipo y la partida de Zinedine Zidane como técnico, ¿qué opinan del futuro del club merengue? Nos cuentan también en los comentarios. Y pasando al básquet, primero, la NBA cumple 75 años y la WNBA cumple 25, así que feliz cumpleaños fanáticos del básquet. En honor a estos aniversarios, el juego NBA 2K22 acaba de revelar a sus estrellas de portada y este año no son dos ediciones, sino tres. La versión regular tendrá a Luka Doncic en la portada. La edición legendaria incluirá a Karim Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki y Kevin Durant. Luka y Dirk son los primeros más en aparecer en portada. ¡Feliz Dallas! Pero, y quizás más importantemente, la tercera edición del juego, una edición especial en Norteamérica por los 25 años de la WNBA, tendrá en portada a su primera mujer, la jugadora del Chicago Sky, Candace Parker. ¿Y ustedes, qué les parece que por fin tengamos a una basquetbolista en la portada de 2K? ¿Comprarán alguna de estas ediciones? Y en las finales de la NBA, Fear the Deer, los Bucks le arrebatan el control a los de Phoenix con dos victorias en su casa para poner la serie 2 a 2. El juego 4 lo ganaron por 109 a 103. Chris Middleton y Giannis, con 38 y 26 puntos respectivamente, además de contribuciones acertadas de López, Holiday y Connachton, le dieron la victoria a los de ahora sí ponerse arriba en la serie en el quinto partido. La pregunta es, para ustedes, ¿cómo responderán los Suns? ¿Como el nombre de su ciudad o se quedarán en las cenizas? Y amigos, eso es todo por este cafecito. Gracias por acompañarnos y si les gustan nuestros contenidos, no se olviden de buscarnos como Tab Deportes en todas las redes sociales y plataformas de podcast. Y para no perderse de lo último en los deportes, asegúrense de activar sus notificaciones. Este fue Andrés Auger, salud para todos y hasta la próxima. ¡Gracias!